Mi rincón favorito del museo está un poco escondido y en realidad algunos visitantes que van al museo lo pasan por alto porque para encontrarlo hay que atravesar una cortina y llegar a una pequeña sala que está prácticamente vacía. En el centro hay expuesto el cráneo fósil de un pez que se llama carolowilemina geognóstica. Es un pez con el rostro alargado de forma tubular y las cuatro paredes de esta pequeña sala tienen un audiovisual en el que se puede ver a este pez nadando por los mares del Devónico. Por eso es mi lugar favorito porque cada vez que voy a la sala me imagino buceando en el mar que cubría Teruel hace 400 millones de años. Esta terrible pandemia nos ha afectado a todos y además a niveles muy variados, desde necesidades básicas hasta cómo nos relacionamos entre nosotros y también a nuestras aficiones. Y visitar museos es una de mis aficiones, no solo museos de ciencias naturales, también de arte, de arqueología. Luego la pandemia ha afectado por supuesto a las visitas y yo creo que también hay que tomarlo como una oportunidad para que muchos museos se modernicen e incorporen nuevas tecnologías. En este sentido a mí lo que me gustaría ver en el Museo de Ciencias Naturales es temas de realidad aumentada, no solo para visitas virtuales, también para visitas presenciales, que cuando nos detengamos delante de un objeto podamos ver a través de la pantalla de nuestro móvil información virtual, por ejemplo cómo serían las partes blandas que no se han conservado de un fósil, cómo sería ese organismo, la reconstrucción completa del organismo o en qué hábitat vivía, por ejemplo. Y luego hay otro punto que me gustaría ver en el Museo, que se digitalizaran las piezas más relevantes. De manera que cualquier persona, el público, los investigadores, desde nuestras casas, pudiéramos descargarnos los archivos en tres dimensiones y estudiarlos desde un punto de vista científico o simplemente por curiosidad e incluso si queremos imprimirlos en nuestras impresoras. El museo que recomendaría, lo tengo clarísimo, es el Museo de Historia Natural de Londres. Por muchos motivos, por citar solo dos o tres, en primer lugar es la razón por la que se construyó y es que este museo deriva del Museo Británico y debido a que las colecciones crecían de una forma tan rápida se necesitó un espacio adicional para alojar estas colecciones. De manera que las colecciones de arqueología se quedaron en el Museo Británico y las de ciencias naturales pasaron a este nuevo edificio, que se construyó en 1880. El segundo motivo es porque el edificio me parece precioso. Se construyó con unas baldosas de terracota para que pudieran resistir la polución del Londres victoriano. Y los ladrillos y esas baldosas están decorados con unas esculturas en relieve que reflejan vegetales o animales tanto extintos como actuales. Luego, no destacó este museo solo por su contenido, sino también por el edificio en sí. Esto ha llevado a que muchos lo consideren como la catedral de la naturaleza. Y otro motivo es que hoy en día se ha convertido en un centro de investigación de referencia a nivel mundial. Yo como investigadora he tenido la suerte de poder trabajar allí en varias ocasiones examinando las colecciones y se trata de un paraíso para los investigadores. Creo que el museo tiene más de 70 millones de ejemplares relacionados con las ciencias naturales, algunos de ellos recolectados por el propio Darwin. Luego, por todos estos motivos, yo creo que el Museo de Historia Natural de Londres sería el que yo recomendaría. ¡Gracias!